bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando una serie animada estrenada recientemente en netflix y que lleva por título simplemente 13 y en este capítulo voy a comentar qué tal me pareció esta serie de origen filipino y realmente es una buena serie de anime o en realidad no lo es tanto antes de continuar como siempre recordad que te suscribas al canal y activen la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y deje tu like a este capítulo que al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie de sólo seis capítulos y si ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti 13 dicho esto comenzamos con la review y claro básicamente he señalado que es una serie de anime pero en general o más bien es una suerte de serie un tanto híbrida porque si bien tiene claras e inspiraciones en lo que es una serie de anime de quizás su origen más bien en japonés en sí también la serie es por ejemplo o está doblada o o audio original es en inglés con lo cual es una suerte de mezcla entre ambos mundos más bien oriental y occidental pero que de cierta manera funciona bastante bien y básicamente lo que vamos a ver en esta serie de sólo seis capítulos de duración entre 20 minutos y algunos un poquito más algunos bastante más de 20 minutos es básicamente la historia de alexandra 13 que es la protagonista y que viviendo en manila que es parte de las filipinas es la capital si mal no recuerdo y que en básicamente es una chica una suerte como de detective o que al menos se encarga de ayudar y asesorar a la policía de esta de esta ciudad cuando existen ciertos crímenes o ciertos delitos que involucran a seres sobrenaturales y evidentemente ella también posee ciertas habilidades sobrenaturales que va a ir mostrándonos a lo largo de los capítulos para hacer frente a todos estos males y entidades que son sobrenaturales 100% entonces básicamente lo que vamos a ir viendo es cómo va a intentar resolver un par de casos en principio que posteriormente van a estar interconectados estos casos en una trama que es mucho más grande de lo que parecía en principio y que involucra incluso a ciertas deidades antiguas que un poco vienen a azotar la tierra nuevamente y nuestra protagonista alexandra tendrá que hacerle frente con lo que pueda con sus propias habilidades y también con los aliados que va a ir ganando a lo largo de cada uno de estos capítulos que conforman esta primera temporada de esta serie ahora bien pasamos a los puntos positivos de la misma en primer lugar que presenta un universo sobrenatural muy interesante yo al menos siento mucho interés por seguir conociendo más de este universo porque tenemos criaturas que si bien se asemejan mucho a otro tipo de criatura una suerte de vampiro un tanto zombies una suerte de criaturas o de entidades del bosque por ejemplo pero en general tienen una identidad propia tienen una mitología un folclor propio que es suena esa al menos visto en pantalla se ve bastante interesante y yo al menos como espectador de no conocer realmente esta mitología y no conocer mucho respecto a esta historia oa este cuál es el trasfondo de dónde se origina realmente la historia de 13 mira yo como espectador sin mayor experiencia me sentí súper interesado por conocer mucho más allá de lo que me presentan solamente estos seis capítulos y evidentemente pirpo por una siguiente temporada porque es una serie que en general me gustó bastante como he señalado este universo que me presenta aunque hay que destacar o hay que señalar de que en esta primera temporada este universo te lo presentan poco ya como si tú supieras realmente de dónde te están metiendo no hay mayores explicaciones respecto a cómo están conformadas las distintas tribus de entes sobrenaturales que vamos a ver en esta primera temporada pero al menos sabes que es un mundo bastante vasto y por lo mismo yo al menos tengo este interés de conocer mucho más allá otro punto positivo de esta serie es que la protagonista alexandra 13 es una protagonista que llama mucho la atención y al menos a mí me gustó también bastante esa guerrida es una tica que ya tiene varios años en este puesto puesto que por lo demás ha heredado de su padre quien también era un poco este eje central entre el mundo de estas criaturas sobrenaturales y el mundo de los humanos y bueno ella ahora ha tenido que coger ese manto y ser ella esta ancla o este punto intermedio que al final de cuentas pone control a ambos mundos entonces es una tica que al final del día es una buena protagonista se ve que tiene experiencia que sabe lo que hace aun cuando también tiene momentos de fragilidad momentos de duda de al final de cuentas no saber si está yendo por el camino correcto o no es un poco los conflictos que suele tener un héroe tradicional así que por ese lado es un personaje que me gustó bastante y para hacer el rol protagónico se lleva bastante bien el peso de la serie sobre sus hombres así que por ese lado punto positivo también para la protagonista que es alexandra 13 pero bien pasamos a los puntos quizás no me gustaron tanto de esta serie en primer lugar tuve un constante conflicto con el audio de o el doblaje de esta serie porque porque como señalaba en principio de este vídeo está en idioma original inglés y siento o constantemente tenía esta sensación de que no eran las voces acordes a la representación gráfica de los personajes un poco no sé es esta es una tontera pero que no sé un personaje que se ve que es más bien fino o que por ejemplo la misma protagonista alexandra 13 que tú sabes que es una chica que si es súper ruda pero la voz que tiene en el doblaje o el audio al final de cuenta siento que no le pega el personaje no no va acorde siempre como a sus expresiones a la forma en que está presentado el personaje y no sólo me pasa con la protagonista me pasa con la gran mayoría de los personajes que vemos en esta serie y un poco es por esta mezcla que tenemos entre animación más bien occidental o sea más bien oriental o de características de anime de origen japonés por ejemplo con esta mezcla de audio en inglés creo que no me gustaba la combinación y al final de cuentas me hacía más ruido que al final del día involucrarme con la serie o disfrutar de la experiencia de ver esta serie entonces era algo que constantemente me estaba generando un cierto rechazo o un ruido al final de cuentas en la experiencia y en el disfrute de esta serie y otro punto que quizás no me gustó tanto de la misma es que si bien la serie tiene una buena animación en general tiene una buena animación hay situaciones o hay escenas en donde la animación realmente se cae bastante y sobre todo en las escenas de combate creo que no están del todo bien pulidas y no quedan bien vistas en pantalla porque porque básicamente sientes que le faltan quizás un par de frames le falta un poco más este detalle en el combate en el golpe final y un poco a veces las batallas o los combates se sienten como saltados como si como he señalado como si faltaran frames de la animación para que quedase más fluida entonces era algo que no me terminaba de gustar lo puedes ver como un sello de la serie pero en general es algo que no me termina de convencer para al final de cuentas disfrutar de mejor manera porque como he señalado hay escenas que están muy bien dibujadas muy bien planteadas en pantalla pero cuando se comienza a mover cuando tenemos más secuencias de acción es cuando la serie un poco se tiende a caer realmente en lo que se está mostrando en pantalla así que esos son al menos los dos grandes puntos en conflicto que tuve con esta serie pero en general ya para ir englobando la idea es una buena serie o no es una buena serie en realidad sí es una buena serie me entretuvo bastante me gustó la historia me gustaron los personajes me gustó la mitología que me están mostrando en pantalla pero tenía constantemente estos problemas o estos estos detalles que hacían que no terminara de disfrutar realmente de ver esta serie más bien por el lado técnico por un lado del audio y por el lado de la animación de ciertas escenas que me generaban este rechazo o esta distancia realmente de cara a estos personajes creo que podría ser una mejor serie sí totalmente pero no en cuanto a historia ni en cuanto a personajes eso ya lo tiene sino en cuanto a la presentación ya la animación propiamente tal de la serie creo que allí es donde hay que pulir algunos puntitos para que ésta sea realmente una muy buena serie y es por esto que ya para ir cerrando este vídeo simplemente pasar al gato metro y en esta ocasión a 13 estrenada recientemente en netflix le vamos a dar sus tres gatitos de 5 porque por lo que ya he señalado creo que es una buena serie y les falta pulir ciertos detalles pero en general es una buena historia que vale la pena darle una oportunidad al menos son seis capítulos de 20 minutos y un poco más que al final del día no pierdes mucho si es que no te termina de gustar finalmente pero en general creo que sí es una buena serie y esperemos que tenga continuación porque al menos yo sí me siento súper interesado por saber más de esta historia si tú ya la viste déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti esta primera parte o primera temporada de 13 y si estás al igual que yo quizás deseoso o ansioso esperando que sea renovado o que esta historia continúe en una segunda parte y quizás muchas más para finalizar este vídeo simplemente recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos quizás te puedan gustar y en este costado ya te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudas a seguir creciendo todo este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós